Esto pasó en Radio Noticias. Esto fue realizado por la Unión de Comercio e Industria y Producción de Mar del Plata, la UCIP. Bueno, junio fue el primer mes en pleno de atención en los comercios marplatenses. Era un periodo de casi dos meses de cierre por las medidas de aislamiento social y por las medidas del coronavirus. Así que bueno, la caída en las compras en los comercios marplatenses es del 42%, según lo que dijo la UCIP. En el mes de junio. Somos Radio Noticias.